Hola, muy buenos días. Mi nombre es Amanda y el día de hoy te traigo una recomendación súper interesante si te interesan los temas de salud, el buen estilo de vida, si quieres evitar enfermedades neurodegenerativas y enfermedades crónicas en general, no puedes pasar de leerte este libro. Voy a también hacer un mini resumen de cuáles son los puntos que a mí más me impactaron de este libro. Obviamente no voy a abarcar toda la información porque hay mucha, hay mucha y todo es súper impactante, pero yo te voy a decir que fue lo que a mí más me impresionó. Este libro fue escrito por el doctor David Perlmutter, quien es un profesional de la salud que posee una doble acreditación. Es neurólogo y está inscrito en el Colegio Estadounidense de Nutrición, lo cual es súper interesante porque conoce muy bien de los dos, de estas dos áreas. El libro va a tratar como protagonistas principales las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades del cerebro, pero también va a hablar sobre otros tipos de enfermedades que voy a colocar aquí. El autor va a explicarnos a través de ejemplos de casos clínicos, a través de procesos bioquímicos en el cuerpo, cómo nuestra alimentación y nuestros hábitos van a repercutir en nuestra salud en general y asimismo en la salud de nuestro cerebro. Nosotros normalmente tendemos a pensar que las enfermedades, que muchas de las enfermedades que padecemos son producto sí de nuestras decisiones. Por ejemplo, pensamos que si tomamos mucho alcohol nos va a dar cirrosis, si comemos muchos alimentos procesados vamos a padecer obesidad o enfermedades cardiovasculares. Pero cuando hablamos de enfermedades del cerebro, nosotros tendemos a pensar que simplemente es un producto de la mala suerte, un producto de la genética, etc. Cuando en realidad, en la mayoría de los casos, está ligado a simplemente nuestras decisiones y nuestro estilo de vida. Entonces, en este libro, el autor se va a encargar de explicarte el por qué. Yo voy a mencionar cuáles son los puntos que a mí más me impactaron del libro, los que yo encontré más interesantes. Sin embargo, yo te incito a que leas por tu propia cuenta, porque tú tal vez vas a tener otro enfoque u otra toma de conciencia con respecto a los diferentes temas que se van a tocar. En el punto número uno tenemos el impacto de la alimentación en la salud de nuestro cerebro. El libro va a dejar en evidencia el impacto que tiene nuestra alimentación y nuestros hábitos con las enfermedades mentales y con las enfermedades en general. Lo cierto es que dependiendo de lo que nosotros consumamos, eso va a tener un impacto en nuestra salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente nuestra alimentación moderna está compuesta por una alta ingesta de carbohidratos. Y la mayoría de la población mantiene durante mucho tiempo altos niveles de glucosa en sangre. ¿Qué pasa cuando se mantienen altos niveles de glucosa? El cuerpo, estas moléculas de glucosa se van a adherir a otras moléculas como aminoácidos, como lípidos, como proteínas y se van a generar lo que se le conoce como productos de glicación avanzada. Estos productos de glicación avanzada van a producir cualquier clase de estrago. Producen estrés oxidativo, producen inflamación, se producen muchísimos más radicales libres de los que deberíamos. Y, o sea, hacen un desastre total. Y entonces es ahí cuando se producen diferentes tipos de enfermedades, como las enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares. Porque estas moléculas que están duras y rígidas, como un caramelo, se adhieren y ya no funciona. O sea, se vuelven moléculas no funcionales. Es como, literalmente, como basura. Entonces, vemos que esto tiene un gran impacto y de esta misma forma va a repercutir en lo que es la salud de nuestro cerebro. Para dar otro ejemplo, el autor nos explica que, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad que tiene mucho que ver con el estilo de vida, ya que la formación de placas beta-mieloides están muy relacionadas con la inflamación. Pero más adelante explicaré un poco sobre lo que comprendí sobre ese tema. Otra cosa que es súper interesante es que existen dos tipos de Alzheimer. Está el Alzheimer esporádico y el Alzheimer familiar. Resulta que la mayoría de los Alzheimer que se manifiestan o que se ven en el mundo son el Alzheimer esporádico. Es decir, el que no tiene nada que ver con la genética. Mientras que el Alzheimer familiar, es decir, en el que hay un factor de riesgo genético, porque tus antepasados lo padecían, no representa ni el 5%. Entonces, tenemos que dejar de repetir como loro, que es una enfermedad hereditaria. Porque lo cierto es que la mayoría de los casos no lo son. En el punto número 2 tenemos el mito de las grasas, o mejor dicho, desmintiendo el mito de las grasas. El autor se encarga de explicarnos por qué razón las grasas son beneficiosas para nuestra salud, haciéndonos comprender que nuestro cerebro en realidad funciona muchísimo mejor con las grasas como combustible, y no con la glucosa como siempre se ha creído. Algo que a mí me impactó, iba a decir, me súper impactó, es que nosotros hemos visto las grasas saturadas como algo súper malo. Por ejemplo, se habla de la lipoproteína de baja densidad LDL como colesterol malo, cuando en realidad no es que sea mala. Su función principal es simplemente transportar colesterol al interior de las células. Lo que pasa con ella es que cuando se mantienen altos niveles de glucosa y hay inflamación, esta lipoproteína se oxida, y cuando se oxida se vuelve no funcional, y es ahí cuando ella deja de ejercer su función principal, y ahí ella empieza a adherirse a las arterias y empieza a ocasionar problemas. Pero en realidad las grasas que provienen de origen animal y de aceites vegetales, como por ejemplo el aceite de oliva o el aceite de coco, son grasas que son muy buenas para nuestro cuerpo. De hecho, nosotros las necesitamos. Nuestro cuerpo utiliza la grasa para realizar muchas funciones. De hecho, nuestra membrana plasmática contiene grasa, y nuestro cerebro le encanta la grasa. Entonces, el autor te explica por qué razón las grasas son buenas, y obviamente aquí no estamos hablando de grasa trans, de grasas hidrogenadas calentadas a altas temperaturas, ni de consumir alimentos fritos, porque obviamente las altas temperaturas oxidan los aceites. Aquí estamos hablando de grasas naturales. Una cosa que el autor menciona que es muy interesante, es que cuando uno se realiza exámenes de colesterol, el 75-80% del colesterol que sale en esos análisis, en realidad deriva de la producción endógena, es decir, que el cuerpo lo produce, y no necesariamente proviene de la alimentación. En realidad es que la mayoría de ese colesterol se produce por una alta ingesta de carbohidratos. Y otra cosa que también el autor menciona, es que las personas que poseen bajos niveles de colesterol, tienden a presentar mayores problemas neurológicos. De hecho, se habla de que se han hecho estudios, en los cuales las personas que han presentado bajos niveles de colesterol, poseen encogimiento del cerebro. En el punto número 3 tenemos el trigo que consumimos ha cambiado muchísimo. En este punto, el autor se encarga de explicarnos cuál es la razón por la cual él considera que el gluten es uno de los alimentos más nocivos que estamos consumiendo en nuestros días. Es como un enemigo silencioso. Mucha gente puede refutar este argumento justificándose el hecho de que nuestros antepasados consumieron trigo durante miles de años y cómo ahora, por qué razón ahora es nocivo. Resulta que el trigo que ahora se consume no se parece en nada a la escaña silvestre, ni química, ni estructural, ni genéticamente, ya que ha sido modificado ya sea por diferentes intereses, para mejorar la textura del pan, etc. Y lamentablemente tenemos un trigo que contiene alto contenido de gluten. Además de esto, el gluten cuando entra a nuestro cuerpo, esto lo explica el autor, él se va a descomponer en polipéctidos. Esos polipéctidos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica y se van a unir a receptores de opiáceos como los receptores de morfina. Es decir, que el gluten se comporta como una droga. Muchos profesionales denominan a estas polipéctidos exorfinas, es decir, como una sustancia que en el cuerpo van a generar un poco la misma reacción que las drogas o que las endorfinas, que son neurotransmisores que nosotros producimos. Entonces, en conclusión, el gluten es una proteína que genera muchísima adicción. Además de esto, es una proteína que es como una pega y va a provocar diferentes tipos de problemas a nivel digestivo. Por eso mucha gente puede notar que cuando consumen altas cantidades de trigo, de pan, de pastas, no pueden ir al baño porque provoca constipación ya que se adhiere a nuestro intestino y es ahí cuando puede provocar incluso permeabilidad intestinal y otro tipo de trastorno. Además de eso, el trigo es uno de los elementos que más eleva el índice glucémico y como venimos hablando anteriormente en el punto 1, cuando tenemos altos niveles de glucosa en sangre, cuando tenemos picos de glucosa, esto va a generar inflamación. En el punto número 4 tenemos la alimentación tiene un impacto en nuestros genes. Este punto me llamó la atención porque el autor nos explica cómo la comida es un modulador epigenético poderoso. Si no sabes lo que es la epigenética, te aconsejo que lo busques, pero a grosso modo es como el impacto que va a tener el medio ambiente en nuestra genética, en nuestro ADN y cómo este lo va a estimular para que se expresen unos genes o otros genes. Y bueno, esto va a tener un impacto en si vamos a desarrollar una enfermedad o no. En el punto número 5 tenemos la diabetes y el Alzheimer tienen mucha relación. El autor se encarga de explicarnos cómo estas dos enfermedades están mucho más relacionadas de lo que pensamos. De hecho, las personas que poseen diabetes y obesidad tienen muchísimas más probabilidades de desarrollar Alzheimer. La relación es que en estas dos enfermedades hay procesos inflamatorios crónicos y estos van a alterar como que los mecanismos, los procesos biológicos normales y ya esto va a derivar en una difusión. De hecho, al Alzheimer se le conoce por algunos autores como un tipo de diabetes tipo 3 porque el cerebro no sabe cómo gestionar la glucosa y es como si se estuviese matando de hambre. En el libro, el autor menciona la resistencia a la insulina detona la formación de placas. Entonces, como aquí podemos ver, hay un problema con la resistencia de insulina. Si hay un problema, hay un problema con la glucosa también. Y obviamente, pues la formación de placas son placas beta-amiloides que son las responsables del Alzheimer. Es como si secuestrase al cerebro. Y en el punto número 6, nuestros hábitos también, nuestros otros hábitos también son muy importantes. Y obviamente, el autor va a hablar sobre lo que es el dormir, el poder tener buenos hábitos de sueño, el hecho de dormir a la misma hora. Ya que, por ejemplo, nuestro cuerpo, cuando dormimos a ciertas horas, va a generar cierto tipo de hormonas que no se producirían. Por ejemplo, si nos durmiésemos súper tarde o si durmiésemos menos horas. También lo que es la gestión del estrés, porque como bien sabemos, la parte psicológica tiene un gran impacto con las enfermedades. La actividad física, el hecho de realizar deporte, eso es una evidencia que los deportes nos producen muchísimos beneficios. Y lo que es la meditación. Quise hablar de este libro porque creo que es muy importante que tomemos conciencia sobre las enfermedades de las que estamos padeciendo actualmente. De hecho, nosotros nos hemos acostumbrado a tener un buen estilo de vida, pero al mismo tiempo ver este tipo de enfermedades como algo normal. De hecho, hasta hace poco vi un tipo de Alzheimer en niños. O sea, ¿en cuándo se había visto eso? O sea, niños que están muy obesos y son súper chiquitos o niños que tienen cáncer o tienen enfermedades súper extrañas. Y eso ya se ha vuelto una normalidad, como el cáncer. Entonces, yo pienso que nosotros tenemos demasiada información en nuestras manos para poder decidir qué tomamos y qué no tomamos y al mismo tiempo aplicarlo en nuestra vida y ver si eso no funciona. En el libro, por ejemplo, se menciona que esto es algo que hay que tener en cuenta, que es que normalmente se calcula que para el año 2050 100 millones de personas van a tener Alzheimer. De hecho, una de cada 100 personas va a desarrollar Alzheimer y esto va probablemente a tener un gran impacto en el sistema de salud. En este caso, él está hablando de su país, que es Estados Unidos. Pero esto es algo terrorífico. Y de hecho, también leí en otro estudio, porque el Alzheimer es un tema que me llama muchísimo la atención, ya que yo no quiero tener Alzheimer, que dice que de nuestra generación, que actualmente es joven, 50% va a llegar a 90 años y de ese 50% la mitad van a tener enfermedades neurodegenerativas. O sea, eso no es normal. Entonces, bueno, con toda la información que tenemos, tenemos que aplicarla. Bueno, espero que este resumen te haya gustado y me gustaría hacer otros. Así que dime qué piensas tú, déjame un comentario y bueno, bye.